Es el reto de los ajíes, super aromático. Esta cocina que tiene mucha tradición, tiene mucha cultura. Realizando no solamente cierto producto que ya conocemos, sino darnos la posibilidad de conocer otros. Y con todo esto podemos dar. el legado que reciban las generaciones sea de cocina tradicional y a partir de ahí pueden inspirarse como lo hice yo de un tiempo es tapar